Música Señor gobernador, muchas gracias por recibirme esta tarde, por invitarme a tomar un café con usted, es un gusto conocerlo en persona. Claudia, muchas gracias a ti, bienvenida seas aquí a la casa ahora sí que de todos los sonorenses. Muchas gracias señor gobernador, y vamos a platicar, muy a gusto esta tarde. Me parece muy bien. Este es su quinto año de gobierno, cinco años de aquel momento histórico en el que por primera vez llegaba a la gobernatura de Sonora un candidato que no fuera del PRI. Así es, una gran responsabilidad Claudia, una gran responsabilidad que fue motivo de una gran lucha, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para poder llevar el esfuerzo y la voz de miles y miles sonorenses que durante muchos años han esperado el cambio, la alternancia, un nuevo modelo de gobierno. Digo que sí, llevo en mis hombros una gran responsabilidad de poder ser el primer gobernador emanado de acción nacional, después de más de 70 años de haber sido gobernado por el PRI. Definitivamente, esa es una motivación muy grande que me hace que me levante todos los días con mucha fuerza, con mucha energía a trabajar. Este hecho habla de un fuerte liderazgo. Hábenos cómo se fue construyendo ese liderazgo. ¿Quiénes estaban ahí con usted, señor gobernador? Bueno, yo empecé muy joven. En mi natal, Canamea. Quiero mucho Canamea, me ha dado mucho. Es un pueblo que significa en sí una ciudad lleno de una lucha que viene desde la huelga de 1906. Un pueblo que sabe luchar, que sabe enfrentar retos y adversidades y que se va heredando de generación en generación. Lo viví, lo respiré, lo aprendí. Y de ahí empezamos una lucha desde la Cámara de Comercio, donde me empecé a formar yo. Tenía mis pecados negocios. Mi padre siempre fue un hombre muy emprendedor, un comerciante mueblero, tenía agencias de carros y era un hombre muy trabajador. Ranchos, agrícolas, ganaderos, un hombre muy trabajador. Y nos heredó de esa cultura del trabajo. Y empiezo precisamente defendiendo una causa muy justa. Yo como presidente de la Cámara de Comercio tenía que tener el carácter y quería demostrarles a mi joven edad, a ella tenía como 25, 26 años, de que podía ayudarle a los comerciantes. Empezamos a luchar por un bono de productividad que nomás se lo daba la mina a sus trabajadores y era canjeable nomás en la tienda de ellos. Entonces los comerciantes no podíamos participar, era como una tienda de rayos. Entonces ahí empezó mi lucha para buscar que se liberara y que todos pudiéramos participar. Y la verdad es que ahí es donde fui haciendo una alianza estratégica con el sindicato, con los comerciantes, y empecé a identificarme con una lucha social, con un propósito. En contra, en aquel entonces, fíjate cómo se da vueltas el mundo y cómo se vuelve a repetir la historia contra la mina de Canadá. Fíjate, así empecé. Qué cosas, ¿no? Pero ahora está al frente del Estado. ¿Cómo ha sido para usted, señor gobernador, tomar tantas decisiones y asumir al mismo tiempo tantas fuertes responsabilidades? Definitivamente, pero me fui formando. Después de ser diputado local, después de esa lucha que te hablaba, que tenía mucho carácter, determinación, que ya lo sumaba a la disciplina que yo aprendí en una escuela militar. O sea, buscamos la diputación local y se gana por primera vez en la historia de Canané, por acción nacional. Me toca ya aquí ser, pues, una oposición muy dura contra el gobernador de aquel entonces, que también era de Canané, Armando López Mejano. Y ahí, la verdad, me formé mucho, aprendí mucho de mis compañeros de bancada del PAN, y también de, con quien hacíamos alianza, de los compañeros de la bancada del PRD, que en aquel entonces fue la primera vez en la historia de Sonora que la oposición tuvimos una mayoría en el Congreso. Me forma mucho eso, en la lucha social. Después fuimos por la Diputación Federal, que también me ayudó mucho, porque era una lucha titánica, nunca se había ganado ese distrito. Y también luchando, prácticamente con los mismos liderazgos, contra los mismos liderazgos, contra los mismos poderes fácticos del Estado, que no dejan crecer a Sonora. Y ganamos también, una abrumadora mayoría. Después de eso, me toca coordinar una campaña muy bonita a la gobernatura con Ramón Corral. Me tocó estar al frente de esa campaña, donde nos quedamos escasos 7 mil votos de la victoria. Entonces, también eso me ayuda mucho a entender la forma de pensar de todos los sonorenses, de todos los rincones, de la sierra, del valle, de las costas, del desierto, de las ciudades y los pueblos. Eso me ayuda mucho. Después tengo un breve pasaje como funcionario federal y me lanzo al Senado de la República, igual, luchando. Siempre contra la adversidad. Siempre con los números en mi contra, con los vientos en mi contra, pero con una ideología muy clara de lo que yo quiero para Sonora y para mi gente. Con determinación. Con mucha determinación. Señor Bernardo. Teniendo muy claro el pasado, el presente, sobre todo el futuro de Sonora y de lo que yo quiero luchar y lo que yo quiero lograr con la lucha que he emprendido desde hace muchos años en mi carrera política. Después de eso, estar en el Senado me abre un panorama muy amplio de lo que podemos hacer, ya ahora sí, como Estado, en nuestra República Mexicana, en las áreas de oportunidad que tenemos para resolver los grandes problemas. Y es ahí donde he decidido buscar la gobernatura del Estado. Donde también fue una lucha muy importante, ideológica. Tengo muy claro mi ideología, tengo muy claro lo que tengo que hacer para que a Sonora le vaya bien. Entonces, entramos en una contienda electoral con 24 puntos abajo, en contra de todas las opiniones de que podíamos llegar a la gobernatura del Estado. Pero logramos, tocando puertas, tocando almas, tocándole el corazón a la gente, identificando las necesidades del ciudadano. Y me dieron la gran oportunidad de ser el primer gobernador del PAN. Una gran responsabilidad, déjame decirle. Muy grande. Muy grande, porque como bien decías hace un momento, es algo único y muy difícil el tener que tomar decisiones que afectan la vida de 2.800.000 sonorenses. Hay que pensarle muy bien. Pero siempre pensando en lo justo y en lo correcto para Sonora. Sabiendo que iba a ser muy difícil, a sabiendas de que va a ser siempre en contra también de quienes de alguna manera se sienten desplazados. Porque llegamos al gobierno del Estado y buscan recuperar ese espacio. Y pues como yo fui oposición en su momento, pues obviamente sé lo que se siente. Y ese es donde uno tiene que ser muy firme. Tener esa determinación de la que hablábamos ahorita. Tener ese carácter para no perder la brújula. Y lograr lo más importante. Que a toda la gente de Sonora le vaya mejor. Que cambiemos las cosas. Que avancemos. Que empecemos a abrir otro horizonte para todos. Ganar la gobernatura, señor gobernador, fue el primer paso. Usted estaba haciendo historia y de pronto estaba ahí, en su oficina, con un aparato de gobierno gigantesco, sin ninguna historia parecida a la que había comenzado a escribir. En primer lugar, fue algo impactante. Sí. Fue algo muy importante de poder procesar y empezar a trabajar y darle un rumbo muy correcto al Estado de Sonora. Y a mí me quedaba muy claro, porque traigo muy fresco, las peticiones que se nos han hecho por los sonorenses. Claro. Después de recorrer muy bien todo el Estado de Sonora, sabía muy bien lo que necesitábamos. Y una de ellas es, sin duda alguna, resolver el problema del agua. Traer el gas natural a Sonora, fortalecer la educación, hacer más infraestructura en pavimentación para la gente, en obra pública, que nunca se haya hecho en la historia de Sonora. Era crear empleos, era hacer crecer al Estado de Sonora y rescatar el orgullo de ser sonorenses. Y eso suena fácil, pero es muy difícil, porque, pues en primer lugar, había que hacer cosas y acciones que nunca se habían hecho en el Estado de Sonora. Que se habían postergado por que alguna persona no quería, un grupo determinante político o económico no lo permitía, porque tocaba sus intereses. En ese momento había que tomar una decisión de pensar en la gente, pensar en lo mejor por Sonora. Como que, sí, muy difícil, largas horas de discusión con mi equipo, que, gracias a Dios, me acompaña un buen equipo, que tiene una visión muy clara, que tiene una ideología muy clara, que tiene una vocación muy clara de servicio. Y entre todos tomamos las mejores decisiones, porque veo los números y veo que se resuelven los problemas. Cuando usted toma protesta, ya tenía una visión y una misión muy clara. Clarita, con una instrucción ciudadana muy clara, de lograr resolver esos grandes problemas. Y resolver esos grandes problemas significa, pues, asumir un reto que nadie había querido enfrentar en el pasado de Sonora. Y hablaba usted, señor Gobernador, ahorita de los puntos a tratar para la gente en Sonora, estas problemáticas que de pronto usted detectó y que empezó a resolverlas con tenacidad, con fuerza, con preparación. Un ejemplo, el Acueducto Independencia. Así es. Para poder hacer una obra tan grande, para poder enfrentar un tema tan importante, sabía que teníamos muy claro que podíamos representar la esencia de los sonorenses, de toda la gente, que es hacer lo correcto, tener el carácter, la determinación, la voluntad de enfrentar los grandes retos. Porque sabía que me iba a enfrentar a liderazgos en el Estado que estaban acostumbrados a decir, aquí mando yo. Yo tenía que representar la voz de más de 800 mil personas que decían, ¿quién va a hablar por nosotros y quién va a luchar por nuestro futuro? Sabía que no iba a ser fácil, sabíamos que iba a ser una lucha, pero también un esfuerzo muy grande para poder lograr vencer, en primer lugar, el tema político, el segundo, el tema de infraestructura, de ingeniería y económico. Pero me queda muy claro que cuando uno quiere hacer las cosas, que cuando uno tiene ya la decisión tomada, uno vence las adversidades. Y la verdad es que ese reto fue muy grande y fue una decisión, creo yo, muy atinada. Porque ahorita veo hermosillo cómo está creciendo, veo hermosillo ahorita cómo tienen agua en sus hogares, cuando abren la llave, que ya no tienen el tandeo, cómo veo que se quieren instalar aquí muchas empresas, cómo veo que hay nuevas colonias, nuevas áreas de vivienda, veo cómo hay mejor calidad de vida y digo, a eso vine, a resolver esa problemática. Estamos contentos, señor gobernador, y lo reconocemos. Fíjese que yo creo que hemos detectado también, además de su trabajo, una fuerte personalidad, una personalidad de Grecia, pero también nos gusta esa fuerza de la personalidad del señor gobernador. Porque podemos ver también su gusto del trabajo con la gente, de trabajar cerquita con la gente también. Sin embargo, usted se muestra poco y maneja hasta cierto punto un bajo perfil. ¿O me equivoco? No, bueno. Pues mira, a mí me gusta estar muy cerca de la gente, yo disfruto eso, me nutro de eso. Ahí es en donde yo cargo energías, cuando me abracen en las colonias y me dicen, échale para adelante, no te dejes, tienes que seguir luchando por nosotros, tienes que lograr beneficios para la gente, por eso estás ahí, para representarnos. Y la verdad que eso me ayuda a mí a que cuando hay que tomar esas decisiones y cuando siento esa oposición de las personas, no todas, pero muchas personas del Partido Revolucionario Institucional, que estaban acostumbrados a hacer de las suyas, hay mucha gente buena ahí también, pero hay un sector muy duro que se aferra a no querer dejar crecer a Sonora, sino sus intereses nomás, pues es ahí donde yo digo, no puedo permitir que como gobernador, como el primer gobernador de oposición, que me han dado el mandato de transformar y de cambiar las cosas, pues dejar que ellos sigan haciendo de las suyas, sino que ahora la voluntad de la gente, la necesidad de las mayorías, pues se impongan. Y yo sé que eso es polémico, pero así se hacen los grandes cambios en nuestro país, así se han hecho los grandes cambios en el Estado, y es como representando la voluntad de las mayorías y defender a esas personas, interpretar una lucha que te ha asignado miles y miles de personas. Y ahí es donde yo me desenvuelvo mejor, porque yo sé de dónde vengo, de un pueblo, sé dónde estoy y sé a dónde voy. Soy un padre de familia, como cualquier otro, soy ciudadano, que me cansé de que otros estuvieran tomando las decisiones por nosotros, y dije, pues tenemos que entrar a hacer esa diferencia, tenemos que entrarle a la política, hacer la diferencia, no podemos dejársela en manos de los políticos tradicionales, porque no va a avanzar Sonora, nunca se va a resolver el problema del agua, nunca vamos a resolver el problema de no contar con gas natural en el norte y en el sur del Estado, para poder industrializar Sonora, poder crear más empleos y más oportunidades. No vamos a poder con esos mismos pensamientos, evolucionar y hacer una mejor calidad educativa, arreglar nuestras escuelas, dar uniformes escolares. Yo sabía, pues, que teníamos que tomar ese paso atrevido, que significa en todas sus palabras, el cambio, la transformación, la alternancia, aprovechar ese momento histórico que nos regaló los ciudadanos a través de un ejercicio democrático para venir a darle vuelta a ese destino de Sonora. Tenemos que hablar un poco del carisma del señor gobernador, porque lo hemos visto, como lo platicaba ahorita, con la gente, y de pronto nos preguntamos, ¿qué tiene el señor gobernador del Estado de Sonora que atrae a la gente? Y que la gente se acerca a usted y quiere la foto con usted, y quiere saludarlo, y quiere platicar con usted. Y queremos saber, ¿qué tiene el señor gobernador del Estado? Ese carisma que nos gusta y que nos hace sentir muy cercanos a usted también. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar, porque el ser político, el tener un cargo de elección popular, eso normalmente marca una barrera. La mayoría de los sonorenses, y hay que decirlo como es, no estamos de acuerdo con muchos gobernantes. Nos sentimos lejanos, sentimos que no están luchando por nosotros, sentimos que no están interpretando lo que nosotros queremos, sentimos que están haciendo las cosas para su conveniencia, no para la conveniencia del hermano. Entonces a mí me quedaba muy claro que yo no podía estar del otro lado del escritorio, sino que tenía que estar del lado del escritorio y del lado de la gente. Se me facilita el poderme comunicar con los ciudadanos, se me facilita poder identificar, verlos a los ojos y tratar de entender esa larga lucha y necesidad de la gente, y poderla convertir eso en acciones que les ayude. No es fácil por la carencia de recursos, no es fácil por la carencia de los mecanismos para poder ayudar a toda la gente, pero sí me queda claro que hay suficientes para ir avanzando, para ir caminando, para tener mucha claridad. Yo creo que mi formación me ayuda mucho venir de un pueblo donde vivíamos todos y todos somos iguales, todos debemos de tener las mismas oportunidades. Yo no creo en esas diferencias entre los sonorenses y los mexicanos, entonces eso me ayuda mucho a entender, a sentirme en casa, en todos los rincones del Estado de Sonora y pedirles de favor que me den la oportunidad de darme su sentir y que me den la oportunidad de luchar para tratar de ayudar y resolver la problemática. Y eso me ha ayudado pues a hacer muchos amigos, pero quiero decirte también que muchos enemigos. Bueno, es como todo, señor Buena. Queda muy claro. Cuando veo las encuestas, cómo estamos y cómo avanzamos, me doy cuenta el por qué quienes son oposición ahora pues ven que hemos podido lograr hacer muchas más obras de beneficio de la gente que en los últimos 20 años. Entonces, obviamente ahí ya empieza la discusión, ahí es en donde empieza. Y uno tiene que sacar el carácter y tienes que decir, a ver, no me toques los intereses ciudadanos. Y es ahí donde uno tiene que bajar el pie, tiene que poner uno por enfrente los intereses ciudadanos o los intereses particulares y estar dispuesto al debate, estar dispuesto a defender tus ideas, a defender tus programas y proyectos. Y ahí es en donde se da pues en estos nuevos tiempos los ejercicios democráticos de los dimes y diretes. Uno tiene que tener muy claro que es parte pues del oficio de la política, pero siempre hay que tener uno muy claro que uno los tiene que sobrepasar, seguir nuestro camino muy firme para lograr los objetivos y los objetivos que sean que le vaya bien a Sonora y que deje uno ahí la huella necesaria para que en el periodo en el que uno le toca representar a los sonorenses, en este caso la gobernatura, que yo lo digo gracias a toda la gente, a los ciudadanos que me dieron la oportunidad, pues que se puedan acordar del Estado de Sonora, de la Corte Independencia, que resolvimos el problema en el agua, en el agua, en los empalmes, presa pilares, carreteras, uniformes, escuelas. El gobernador del Estado es un sonorense de adeveras. Aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a morir. Que conoce realmente las costumbres, las tradiciones y que tiene unas bases sólidas para gobernar nuestro Estado. Lo conozco bien, lo conozco bien. Mi madre es de Arispa, mi padre de Cananea, a mí me tocó vivir en Cananea. Y he recorrido todos los rincones del Estado, he pasado por cuatro elecciones y en las cuatro elecciones los ciudadanos me han dado la confianza y en las cuatro he dado luchas. Me dicen pues que dentro de mi carácter a veces lo que yo hablo y lo que digo con toda franqueza, que me expreso con la franqueza, que le digo las cosas como son, pues a veces no gustan o a veces eso crea polémica y a veces eso se entiende como una pues como un reto a quienes no piensan igual que yo, pero definitivamente yo soy de las personas que creo que uno debe hablar con toda franqueza, uno debe decir las cosas como son y uno tiene que enfrentar los problemas. Los problemas no los podemos esconder, los problemas hay que resolverlos, hay que enfrentarlos, hay que platicarlos, hay que dialogarlos y hay que poner las cosas en su justa dimensión y sobre todo encontrarle una salida o una solución y eso ha sido lo que me ha movido y nunca me doy por vencido, nunca me doy por vencido cuando estoy convencido de que estamos haciendo lo correcto, eso es algo que a mí me queda muy claro, yo acepto caídas como lo he dicho pero nunca derrotas, tenemos que buscarle, intentar, reintentar hasta lograr el objetivo y cuando ya ves que sí se puede, cuando ya ves que las obras sí se pueden hacer, que sí se pueden resolver los problemas, pues más te motiva ir hacia adelante y es cuando ya a uno le queda claro que la ruta y lo que uno quiere para el Estado, para nuestros hijos, para nuestras familias se puede lograr. Ese es el carácter del sonorente, esa es la fuerza del sonorente. Logramos vencer las adversidades, hemos hecho producir el desierto, hemos vencido la madre naturaleza, hemos podido hacer producir este bello Estado que tiene de todo, hemos pasado por tiempos muy difíciles, pero los sonorentes siempre encontramos la forma de salir adelante y no nos dejamos, no dejamos que nadie nos haga menos y es por eso que yo tengo la obligación de no permitir que nadie le quite las oportunidades a los sonorenses, interpretar esa lucha y me da mucho gusto poderlo dar y lo doy con mucho gusto aún con todo lo difícil que es. Doy las gracias por la oportunidad que se me da. Señor gobernador, yo le doy las gracias a usted por permitirme esta tarde conocerlo, platicar tan a gusto y tan honestamente, tan sincero. De verdad le agradezco y también le agradezco todo el trabajo que ha hecho por nosotros y por nuestro estado. Muchas gracias. Gracias a ti, a toda la gente que nos está en estos momentos escuchando o nos está viendo a través de la televisión darle las gracias de todo corazón y con mucha humildad te lo digo. Muchas gracias por la bonita oportunidad que me han dado de poder tomar esas luchas que le hacían falta sonora y enfrentarlas con todo el carácter de ser sonorense con el orgullo de ser sonorense y poder servirles y poder interpretar y cumplir ese mandato que nos han dado los sonorenses. Te agradezco y espero que se repita. Ojalá, ojalá pronto. Gracias. 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 Gracias.